No hay una explicación ni una información respecto a por qué es este aumento, pero sí desde la Secretaría de Transporte emitieron un comunicado en el que ya confirman un aumento de al menos el doble en la tarifa de los trenes de pasajeros. ¿Y por qué digo al menos el doble? Porque de acuerdo a la demanda, en el mismo comunicado dice que de acuerdo a la demanda que haya puede aumentar incluso más la tarifa y puede incluso cuadriplicarse, lo cual preocupa a los pasajeros ya que el tren es considerado uno de los medios de transporte más económicos y muy demandados para viajar tanto por trabajo como también por turismo, como para visitar familiares o cuestiones de salud. Si les parece, aquí hay algunos pasajeros, vamos a preguntarles si ya están notificados respecto de este aumento. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. ¿Sabían respecto del aumento del transporte que va a haber a partir de mayo? Nada. Gracias. ¿Es la primera vez que vienen aquí a sacar pasaje? No, no, vinimos a ver el edificio en realidad y a averiguar horario. ...de tren de Buenos Aires. O sea, están de turistas. Sí, lo que sí que acaba el doble, el colectivo de lo que vale en Buenos Aires. Sí, bueno, actualmente, por ejemplo, la tarifa es de 5.000 pesos de tren, aquí hasta retiro. No sé cuánto sacaron ustedes y son de Buenos Aires respecto a transporte. En micro, no, en micro, 24.000 pesos, 19.000, más o menos. Se multiplica por cuatro. Exactamente, sí. ¿Están de turistas? Somos de turistas, sí. ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires. Bueno, ya conocieron Rosario. Es hermoso, él es rosarino, pero... Nací. Nacido y te exilió. Me fui a ir a hacer mucho. Vale. Muchísimas gracias, chicas. Que estén bien. Chao. Bueno, aquí teníamos un testimonio, ellos no venían a sacar con asiduidad pasajes en tren, simplemente a curiosear, a conocer la estación Rosario Norte, que también es una estación histórica, muy linda para conocer, pero de paso también a saber sobre los pasajes y ya incluso marcan esta denotada diferencia. 5.000 el pasaje de tren de aquí al retiro y el pasaje en ómnibus sale más de 20.000. Bueno. No, y aparte algo para destacar, Lore. Si aumenta, como estableció... Sí. Digo, no, lo que veníamos discutiendo ya desde hace un tiempo esta parte, la diferencia en lo que es el costo del transporte público en el interior del país, a diferencia de lo que es el AMBA, decía el propio entrevistado, el precio del boleto de colectivo, donde en la ciudad de Rosario, bueno, al igual que lo que sucede en diferentes puntos de la República Argentina, esta diferencia que marca el valor del transporte, ellos mismos lo han destacado. Totalmente, es notable, pero bueno, a tener en cuenta, miren, acá se está armando ya una fila porque va a salir un tren que es a Cañada de Gómez, uno que utilizan muchos trabajadores. A ver si vamos a preguntar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Vienen del viaje en tren? Sí, sí. ¿De dónde vienen? Yo vengo de Cañada de Gómez. Bueno, ¿sabías que a partir de mayo va a aumentar más del doble el pasaje? Y me parece lógico, porque es bastante barato, si vos lo comparás con lo que sale un colectivo, creo que está 10 veces menos. Es bueno que esté barato el pasaje en tren, porque se supone que es un transporte más económico, pero me parece que es demasiado exagerado, yo creo, y el servicio es muy bueno. ¿Actualmente cuánto pagás de tarifa? 440 pesos, menos de un pasaje de colectivo urbano. Yo ahora tomo el urbano y lo pago 700 pesos. ¿Venís y vas todos los días? No, no, generalmente tengo familiares allá, entonces cuando puedo voy, la tarifa es absolutamente conveniente, pero yo considero que por el servicio que es, realmente es muy baja la tarifa. Yo creo que para poder mantenerlo y que no lo saquen, porque el problema es que la gente no quiere que lo saque, porque el servicio es bueno, se podría pagar un poquito más y no sería tan oneroso y sigue compitiendo mucho con el transporte colectivo, que sale 10 veces más. ¿Qué pensar respecto a esto que se habilitan pasajes con mucho menos anticipación que antes? Antes se habilitaban un mes y ahora 15 días. Ah, no sé, no tengo ni idea, porque no sabía eso. Yo vengo, saco el pasaje en el momento y viajo, sin problema. ¿Y siempre disponés? Sí, sí, siempre hay, siempre hay, generalmente es más, yo creo que el viernes pasado recién fue la primera vez que vi que habilitaban los tres vagones para viajar, generalmente era uno, ahora la gente lo está empezando a usar más, por la diferencia de precio con el colectivo, y bueno, y ahora están viajando más, pero igualmente vos venís y conseguís pasajes, por lo menos en el tramo este que yo hago, que es el que va hasta Cañada de Gómez. Muchísimas gracias. No, no hay por qué, chao, hasta luego. Bueno, algunos testimonios, algunos de acuerdo con el aumento del pasaje, dado que está notablemente bajo, y eso es verdad, 440 pesos de acá a Cañada de Gómez, cuando un pasaje en colectivo para manejarse por Rosario sale 700 pesos. Acá, hola. ¿Cómo están? Bueno, algunos no quieren hablar acá, vamos a preguntar, ¿vienen de Cañada de Gómez? Sí, de Cañada de Gómez. Bueno, ¿por trabajo o visita? Estamos trabajando acá, somos de allá, pero vivimos acá. ¿Qué pensás de que aumente, como publicó el Gobierno Nacional, el doble el pasaje a partir de mayo? Y la verdad que, como están las cosas, me parece bastante mal, pero bueno, hay que adaptarse al sistema. ¿Lo tomás con asiduidad? Lo tomo neutro, sinceramente. ¿Cada cuánto? No, trate de afectarme, pero bueno, la verdad que es algo complicado de asimilar. ¿Lo usás como único medio de transporte? ¿Geralmente usan mucho el tren? Y posteriormente no, nos manejábamos un colectivo, pero haciendo una cuenta cómo está, entre los dos, ahí vuelta a Cañada de Gómez, serían algo como de entre 20 y 30 mil pesos. Y esto nos sale de 2 mil pesos, y encima va a aumentar, así que la verdad que ya uno no sabe qué pensar. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, teníamos... Opiniones de las más diversas, Lore. Algunos que les duele más el bolsillo, totalmente, algunos que les duele mucho más el bolsillo, un aumento, porque si bien era muy económico, estamos hablando de que va a aumentar el doble y mucha gente lo usa para trabajar. Dos personas ya pasa a ser una tarifa mucho más costosa, y sumándole a los otros costos, digamos, acá estamos hablando que la gente mayormente o se toma colectivo luego para manejarse por Rosario, o taxi. Un colectivo sale 700 pesos, un taxi la bajada de bandera, mil pesos. Entonces, realmente, es importante que el tren tenga un costo bajo como lo tenía. No obstante, bueno, hay opiniones diversas. Hay gente que dice que para mantenerlo tiene que aumentar. Bueno, es variado lo que se conoce. También dependiendo la realidad de cada persona, ¿no? Quienes lo utilizan de forma diaria y que empiezan a multiplicar un presupuesto que seguramente a partir de este aumento de mayo será un poco más abultado. Quienes lo usan de manera ocasional, bueno, tendrán en cuenta otras consideraciones al momento de expresarse al respecto. La información, entonces, es que a partir del mes de mayo aumenta por lo menos un 100% la tarifa de trenes en todo el país. Una estación que sin duda va a estar afectada va a ser la de Rosario Norte y todos sus destinos. Gracias.